Plaza Bea, Claro Música y LG G4 presentan Juntos en Concierto Con el ídolo latino Mark Antony Romeo Santos, The King Y la sensación cubana, Gente de Zona Este 7 de diciembre en el Estadio Nacional Hola amigos de NTV, los saluda Mari Ribarren Y ya saben, este 7 de diciembre llega a Lima Para mi gusto, dos de los mejores cantantes que existen hoy por hoy El gran Mark Antony, que se parece a mi viejo Y el gran Romeo Santos Así que, tremendo concierto además Artista invitado, Gente de Zona La fiesta que se va a armar, no se lo imaginan, no se lo pueden perder Se lo recomiendo de corazón Yo voy a ir, me voy a vacilar y le voy a pasar espectacular Los invito a todos este 7 de diciembre En el Estadio Nacional, Juntos en Concierto Romeo Santos, Mark Antony y Gente de Zona Bueno, quiero invitar a todos ustedes El concierto de mi esposo Mark Antony Con Romeo Santos y Gente de Zona Porque se va a armar la real gozadera aquí en Perú Este 7 de diciembre en el Estadio Nacional Ya saben, pueden conseguir sus entradas en mi banda Y en Plaza Vega, no pueden faltar porque va a estar increíble Hola amigos de NTV, yo soy Stephanie Valenzuela Y hoy estoy aquí para invitarlos al concierto de Juntos en Concierto Van a estar Mark Antony, Romeo Santos y Gente de Zona Este 7 de diciembre en el Estadio Nacional Y ya pueden ir adquiriendo sus entradas en tu entrada de Plaza Vega y Viverla Así que, compren de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!